saludo a todos buenos días 6 de febrero del 2024 vamos a hacer las las noticias de la mañana la primera edición hay una cantidad de noticias variadas comenzamos anunciando que en los próximos días se alcanzará un alto un acuerdo del alto el fuego en el sur del líbano después se encuentra una solución al conflicto con israel así lo afirmó ayer el periódico libanés al nashera según el periódico fuentes familiarizadas con el asunto añadieron que las negociaciones pasaron por etapas difíciles y que ahora las partes están esperando entender que surgirá en las negociaciones de israel con jamás sobre el tema de los secuestrados o sea que la negociación con el líbano pasa primero por la negociación de jamás con israel sobre el tema de los secuestrados o sea que estamos sujetos a que no entrar en conflicto con el líbano si se solucionan los cumplir los conflictos con jamás dependemos de solucionar el conflicto con jamás para que el líbano nos deja en paz esta es la 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 fuerza la fuerza de de israel la fuerza negociadora la la fuerza la fuerza persuasiva no sólo de israel sino que israel y su su aliado eeuu eeuu el líbano pone como condición que para que haya paz primero solucionemos nuestros conflictos con jamás sobre el tema de los secuestrados los que ellos han secuestrado no nosotros y en otro momento de nuestra historia que yo la viví ustedes son muy jóvenes a lo mejor no la vivieron pero en otro momento de nuestra historia de la creación del estado de israel esta gente que da estos informes por parte del líbano no podrían estar hablando misteriosamente no podrían seguir hablando pero estamos en esta época también se informó que contrariamente a las recientes decisiones del jefe del estado mayor al ministro galán de que la fuerza de defensa de israel están listas para una confrontación también en el sector norte el interés de israel es llegar a un acuerdo rápido que se ha coordinado en términos de un calendario para el acuerdo sobre los sobre los secuestrados en gaza los mensajes internacionales transmitidos por los enviados occidentales al líbano confirman que israel busca detener el conflicto en el sur del líbano dijeron los funcionarios al periódico cuando dirigieron sus palabras el medidor estadounidense amos oxtain en quien la administración biden confía para llegar a un acuerdo que ponga fin por completo a la escalada en el norte aparentemente implementando al mismo tiempo la resolución la resolución 1701 que implica el desplazamiento de hezbollah hacia el norte desde el sur del líbano pero también proporcionando una solución a los puntos de discordia entre el líbano e israel yo sé que hay gente que me acusa de que no puede estar en contra de lo que de lo que dice el gobierno de lo que me acusan de anti anti gobierno primero yo voy a aclarar que siempre voté a gimel gimel es y idiota y a adulta torah que es el partido religioso y siempre y a adulta torah el partido al que yo voto desde que llegué a israel hace más de 30 años siempre estuvo hizo formó parte del gobierno de de netaniau siempre o sea que indirectamente yo voto a netaniau siempre estuve de acuerdo pero en estos momentos en estos momentos yo no estoy de acuerdo y por más que esté de acuerdo en un 80% sin algo no estoy de acuerdo lo voy a decir y para mí como está manejando o sea primero desconozco o sea desconozco el por qué esto evidentemente se va a saber muchísimo más adelante es una cuestión va a ser una cuestión de historia el por qué el gobierno de israel está manejando esta situación como la está manejando desconozco desconozco porque pero evidentemente es totalmente antilógico y antipopular la gente no está de acuerdo que se esté solucionando de esta manera y ni siquiera los combatientes que son los que ponen el cuerpo están de acuerdo en este tipo de de soluciones parece que somos los somos los que tenemos que poner el el pecho y pedir perdón por defendernos y estar en posición de humildad y de sumisión a ver si nos entendemos somos israel y dios está con nosotros y el ejército está con nosotros y y y la verdad está con nosotros qué pasa aquí el primer ministro Netanyahu visitó el lunes ayer el batallón 8104 de la brigada 179 Netanyahu conversó con los comandantes de compañía del regimiento encabezado por el jefe de blindado general de brigada Eh Ohad Maor y recibió de ellos una visión general de las actividades del batallón desde el estallido de la guerra hasta hoy también se reunió con los comandantes y combatientes del batallón y visitó el monumento para conmemorar los caídos del cuerpo blindado durante generaciones Ahora estoy terminando una visita aquí con sus comandantes y con ustedes y estoy tremendamente impresionado por el espíritu de lucha la unidad de lucha y el propósito de luchar les dije a sus comandantes que hace unos días recibí un sombrero con dos victorias totales esta es la esencia de nuestra política victoria total sobre jamás dijo Netanyahu a los combatientes añadió que la victoria total es esencial porque garantiza la seguridad de Israel la victoria total es la única forma en que podemos garantizar más acuerdos de paz históricos que están a la puerta la victoria total asestará el golpe humano al eje del mal de Irán Hezbollah los utiles los utiles y por supuesto jamás por eso no hay sustituto para la victoria absoluta y solo hay que pensar en lo que sucederá si no hay una victoria absoluta los evacuados no regresarán la próxima masacre es solo una cuestión de tiempo e Irán Hezbollah y otros simplemente celebrarán aquí y colapsará la autoridad palestina por lo que no hay sustituto para la victoria absoluta quiero decir que después de reunirme con ustedes con sus comandantes varias veces dentro del teorío de la franja de Gaza estoy impresionado por su valentía su fuerza su determinación y nuestra capacidad para lograr esta victoria y es según nuestros cálculos hasta la fecha ya hemos destruido quiere decir hemos eliminado a más de la mitad de los efectivos hemos derrotado a 18 de sus 24 batallones estamos comprometidos en una limpieza activa y en ataques contra los terroristas restantes estamos colapsando y destruyendo la clandestinidad estamos en el camino hacia la victoria total y quiero decirles que estamos comprometidos con ello y no nos rendiremos no terminamos la guerra sin lograr este objetivo de completa victoria que restablecerá la seguridad tanto en el sur como en el norte añadió Netanyahu Dios quiera que lo que dice a los soldados sea la verdad porque una cosa es lo que dice a los soldados en el frente interno y otra cosa es lo que hace a nivel internacional esto es lo que me confunde porque no hay ningún ningún canon de de conducta que corresponda al Netanyahu que hemos conocido hasta ahora uno podría estar en contra podría estar pero tenía una línea aquí no hay una línea no se sabe no se sabe una cosa es lo que dice interiormente y otra cosa es lo que hace exteriormente el primer ministro Netanyahu se dirigió a la reunión de la facción del Likud a la que pertenece hoy sobre la continuación de la guerra la franja de Gaza según él nuestro objetivo es una victoria completa sobre jamás eliminaremos a los dirigentes de jamás por eso debemos continuar operando en todas las zonas de la franja de Gaza fíjense dice esto y pidió que se retire no sé cuántos batallones de la franja de Gaza una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace no debemos poner fin a la guerra antes de esto tomará tiempo meses no años respecto a los secuestrados Netanyahu dijo que ya hemos liberado 110 de nuestros secuestrados cosa que es mentira no los liberó sino que fue un intercambio que se hizo quien lo liberó fue jamás no Netanyahu ¿por qué? porque entregó cientos de camiones de pseudo ayuda humanitaria jamás diariamente y han liberado tres terroristas por cada persona secuestrada así que ¿qué liberó Netanyahu? nada nada hizo un intercambio comercial en nuestra contra seguimos actuando en este tema pero jamás tiene exigencias que no aceptaremos y claro jamás al ver la la debilidad de 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 nuestro gobierno exige y exige lo máximo ¿por qué? porque ve que 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 puede que puede que puede que puede exigir si uno no pide lo que sabe que no va a obtener uno puede pedir un poco de más para llegar a un acuerdo medio pero sabe hasta dónde puede aceptar y hasta dónde no es evidente que jamás sabe hasta dónde puede pedir y pide la clave de liberación debe ser similar al acuerdo anterior que fue malísimo que fue malísimo pero bueno se logró liberar 110 personas gracias a este acuerdo malísimo evidentemente si uno da un buen alimento a a un animal este animal no se va a a a sustentar no se va a quedar con las ganas con un alimento de menor calidad quiere el mismo alimento o algo mejor entonces el lo mínimo que puede dar Netanyahu es un es un alimento similar porque menos no van a no van a no van a aceptar y evidentemente lo que van a querer es más según Netanyahu este intento no se realizará a cualquier costas más adelante en la reunión de la facción se registró un enfrentamiento enfrentamiento entre el ministro Anselem y el miembro de la Knesset Tali Gottlieb el ministro Anselem le dijo a Gottlieb deja molestar a la gente sal de aquí nosotros te sacaremos Gottlieb respondió no te vuelvas hacia mí hueles a el vodka que estás bebiendo aquí arriba en respuesta Anselem se levantó y le pidió que oliera el aliento a ver si huele a vodka tonterías de discusiones de diputados durante la semana pasada la división 162 inició una incursión divisional en el centro y norte de la ciudad de Gaza y en el área de Shati el equipo de combate de Nahal y la brigada 401 regresaron a las áreas donde las fuerzas de defensa de Israel operaron en el pasado con el fin de hacer frente a objetivos terroristas y aquí vuelvo a repetir lo que dije ayer si las áreas habían sido totalmente limpiadas limpias ¿cómo puede ser que nuevamente haya operativos terroristas? en las incursiones en el norte de la franja de Gaza la división opera bajo la idea de atacar de manera exhaustiva una célula de campo seleccionada las fuerzas eliminaron a cientos de terroristas cientos y arrastraron a docenas de terroristas con fines de investigación y enredadas proactivas contra objetivos terroristas se localizaron muchas armas el teniente coronel Itzi Cohen comandante de la división 162 dijo que la división que ha estado luchando durante más de 100 días en Gaza está aumentando el ritmo de las operaciones y las presiones sobre Hamas que permanece en la región la división está ahora en medio de una operación en el área de Shati contra objetivos estratégicos de Hamas sobre y bajo tierra esta es una zona a la que para llegar al inicio de la maniobra se nos exigieron tres divisiones y tardamos tres días en llegar ahora se necesitan dos equipos de combate que llegaron a la misma zona en una hora y media las fuerzas bajo la división impiden a Hamas recuperar sus capacidades eliminan a cientos de terroristas y arrestan a decenas de otros terroristas Nabil Aburudina portavoz de la presidencia palestina afirma que ha llegado el momento de reconocer un estado palestino de concederle la membresía plena en las Naciones Unidas mediante una decisión del Consejo de Seguridad porque es la única manera de lograr la seguridad y estabilidad para todos no hay otra salida que delinear un mecanismo claro y comprometerse con medidas específicas y garantías internacionales dentro de un plazo específico para el reconocimiento de un estado palestino dijo Aburudina el portavoz de Mohammed Abbas de Abumazen señala que las declaraciones positivas de la administración estadounidense no son suficientes y que ahora es el momento adecuado para tomar una decisión política que saque a la región de un estado de guerra sin fin yo estoy de acuerdo o sea pero esto de que saque de la región que saque la región de un estado de guerra sin fin o sea que saque a la región de una guerra de guerrillas de un estado sin fin para poner en la región en una guerra tradicional yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo según él la parte estadounidense debe obligar a Israel a detener su agresión y su guerra contra el pueblo palestino también estoy de acuerdo dicen que nosotros agredimos estoy de acuerdo dicen que se quieren llamar que son el pueblo palestino estoy de acuerdo dicen que que están aquí hace miles de años estoy de acuerdo estoy de acuerdo en todo estoy de acuerdo en todo por más que sean mentiras ok quieren pensar eso que lo piensen dicen que la alternativa es el caos también estoy de acuerdo también estoy de acuerdo Aburrudina llamó a la comunidad internacional a tomar medidas prácticas y rápidas para rescatar a la región de la crisis actual de acuerdo con la legitimidad internacional que conducirá al fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino dentro de las fronteras de 1967 hay cosas que no se pueden hacer porque hay ciudades muy grandes que se han establecido estoy de acuerdo en que se le entreguen a cambio otro la misma cantidad de territorio que no está ocupado por Israel y que se les dé también y que formen ahí un estado palestino estoy de acuerdo independiente de Israel que no dependan en nada de Israel y estoy de acuerdo que se nos llame como se los quiera llamar y estoy de acuerdo que se los llame como se los quiera llamar y estoy de acuerdo en que reinventen la historia como quieran estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero separar separar ahora ojo ojo ponga un pie invasor en el estado de Israel y este estado como cualquier estado en el mundo pagará las consecuencias atención y estoy de acuerdo en que toda la comunidad ayude económicamente a establecer este estado estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero ojo ya no estamos hablando de ¿cómo que se llama? de refugiados ya estaríamos hablando de un estado contra otro estado y olvidémonos que estos refugiados no quisieron establecerse como estado ahora quieren muy bien muy bien darles 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 la posibilidad evidentemente las ciudades que ya están no se puede destruir ciudades tan grandes como Ariel por ejemplo no se pueden darles el territorio que ellos exigen ok dárselos 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 y que se establezcan que se establezcan como estado ya dejan de ser refugiados para tener un estado propio y ahí sí vamos a hablar de igual igual en todos los ámbitos en todos los ámbitos no recibirán una gota de agua de Israel nada el secretario general de la ONU Antonio Guterres anunció ayer el establecimiento de un comité de inspección independiente para examinar las sospechas contra la UNRRA recién ahora se acordó el equipo de inspección estará encabezado por la ex ministra de asuntos exteriores de Francia Catherine Colonna judía apellido judío el anuncio del secretario general de la ONU afirma que el comité comenzará a trabajar la próxima semana y comprobará si la UNRRA está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar la neutralidad y responder a las acusaciones de violación cuando se cometen lo gracioso sería que encuentren que la la UNRRA es neutral y que las acusaciones de estas violaciones no son reales a finales de marzo el comité presentará un informe provisional y a finales de abril se presentará un informe final el Wall Street Journal informó que al menos dos empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos tenían vínculos con el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y alrededor del 10% de su personal en Gaza está vinculado con grupos militantes islamistas 6 de los empleados de la UNRRA forman parte de las oleadas de terroristas palestinos que se infiltraron en la franja de Gaza dos de ellos incluso ayudaron a secuestrar a israelíes otros dos llegaron a lugares de la franja donde decenas de civiles fueron asesinados otros empleados coordinaron la logística para el ataque incluido la compra de armas de los 12 empleados de la UNRRA relacionados con el ataque 7 eran profesores de escuelas primarias o secundarias incluidos dos profesores de matemáticas dos profesores de lengua árabe y un profesor de escuela primaria la información contenida en los informes de inteligencia basada en lo que funcionarios describieron como inteligencia altamente sensible así como datos de datos de vigilancia de teléfonos celulares investigación de terroristas de jamás capturados y documentos recuperados de militantes muertos fue parte de una sesión informativa dada por Israel a funcionarios estadounidenses que condujo Washington y otros a suspender la ayuda financiera esto es lo que se tiene se tiene que el 10% es lo que se tiene no significa que el 100% sean personal de jamás no se tiene no se tiene para demostrar pero no significa que no sea se puede demostrar un 10% el 90% no significa que no sea no se puede demostrar todavía continuamos el ministro de defensa galante hizo una declaración a los medios comunicando ayer a la tarde sobre la continuación de la guerra en la franja de Gaza y se refirió a la cuestión de los secuestrados Galán afirmó que la operación terrestre avanza y logra sus objetivos también añadió que 18 batallones de jamás fueron disueltos y la mitad de los terroristas de jamás o inoperable no pueden operar me tengo que cuidar con lo que digo por la censura respecto a las maniobras en sí Galán afirmó que se trata de una de las más complejas de las historias de la guerra respecto a los combates de Can Junis Galán afirmó que tres de los cuatro batallones de la brigada de jamás allí fueron disueltos y el cuarto lo será muy pronto que se ha disuelto el batallón no significa que los combatientes hayan sido eliminados y hayan sido eliminados estos batallones se dispersan Galán comentó sobre el asunto de los secuestrados y dijo que la acción militar crea las condiciones para el regreso de los secuestrados sí la acción militar puede crear el regreso pero la ayuda humanitaria crea el abastecimiento para que los 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 combatientes los terroristas puedan seguir viviendo continuamos la presión para crear las condiciones para devolver a todos los secuestrados llegaremos a los lugares donde aún no hemos luchado en el centro de la franja de Gaza y el sur y especialmente en Rafá jamás solo entiende el poder el liderazgo de jamás yaya sanguar está encabezado por un oficial experimentado de la fuerza de defensa israel se mueve de un escondite a otro en los últimos días los soldados de la fuerza de defensa encontraron importante material en el lugar donde permaneció y gracias a ellos estamos mejorando y profundizando nuestro control sanguar está ocupado con su supervivencia personal pasó de ser el jefe de jamás a ser un terrorista fugitivo seguimos persiguiéndolo por encima y por debajo de la tierra mi jacobi ex miembro de alto rango del shinbet se refirió a la posibilidad de un acuerdo con jamás en una entrevista ayer por la tarde en un programa de news y advirtió contra la posibilidad de que los terroristas sean liberados el líder de jamás sanguar es un verdadero asesino y un partidario del libro Mike Maykamp dijo kobi deberían haber sido destruidos hace mucho tiempo están imbuidos de odio hacia los judíos también dijo me senté con él estuve con él comí con él es un mentiroso un estafador un ladrón este hombre ha estado en una guerra religiosa contra nosotros durante años kobi enfatizó no existe tal cosa a cualquier precio si hay un acuerdo entonces algunos terroristas serán liberados pero yo estoy en contra de la liberación de asesinos ¿a dónde hemos llegado? estos tipos asesinarán a judíos la próxima vez un día dos días tres días los conocemos ya lo han hecho estoy en contra de liberar a los terroristas a cualquier precio atención a esta noticia la familia del líder de Hamas Ismail Anie está recibiendo tratamiento que le salvará la vida en un hospital de Israel informó al Mok Boker ayer a la tarde en News Schlosser un nieto que nació recientemente de la hermana de Anie fue ingresada en Pagia en cuidados intensivos en el hospital Soroka de Bercheva un alto funcionario del hospital dijo que según se sabe se trata de una familia beduina de Telcheva que posee un documento de identidad azul Anie líder de Hamas de 62 años recibe protección de Qatar donde vive incluso después de la brutal masacre de su organización el 7 de octubre Anie tiene dos hermanos y ocho hermanas tres de las cuales están casados con ciudadanos beduinos israelíes que viven en Telcheva ¿entendieron? o sea como tienen célula israelí estas hermanas de Anie reciben tratamiento médico en hospital israelí el primer ministro Netanyahu ordenó un aumento un aumento del ayudo humanitario en la franca de Gaza durante una discusión sobre la continuación de la guerra se informó ayer en la tarde en News Schloch durante el debate Netanyahu dijo necesitamos continuar fortaleciendo la ayuda humanitaria a los residentes de Gaza este es un interés distintivo de Israel no este es un interés distintivo de Estados Unidos no es un interés distintivo de Israel también se informó que en la misma discusión Netanyahu planteó la necesidad de permitir la transferencia de ayuda también por mar y no solo por tierra claro no alcanzan los camiones o sea que necesitan también entrar barcos las palabras de Netanyahu se producen en el contexto de afirmaciones de que es necesario reducir la ayuda humanitaria debido entre otras cosas a que jamás está postergando su respuesta a la propuesta de acuerdo para liberar a los rehenes o sea que Netanyahu lo que hace es todo lo contrario o sea en vez de cerrar la ayuda humanitaria no le da más esto es como que uno tiene hambre es el enemigo entonces eso es lo que hago lo empacho de comida para que muera empachado de comida yo realmente esto no lo comprendo no lo comprendo o sea eres mi enemigo ustedes se imaginan por ejemplo en la en la en la segunda guerra mundial a los aliados tirando comida a los a los alemanes para que para que se alimenten o dando o pasándole comida a los jerarcas nazis para que le den al pueblo alemán para que se alimenten ustedes se se imaginan esto o o estados unidos dándole comida a a a a japón en medio de la de de la de la guerra yo no yo realmente no yo no entiendo Un alto funcionario político dijo en respuesta al informe El objetivo es reducir la llegada de ayuda humanitaria a manos de la organización Hamas y que se pidió al organismo de seguridad que dentro de un periodo de tiempo formulara ideas sobre cómo reducir la llegada de ayuda a manos de Hamas Y hace todo lo contrario El presidente de Israel Beiteinu, Lieberman, respondió al informe y escribió que Fuentes informadas me dicen que el aumento de la ayuda humanitaria también incluirán croissant, sushi, chuletas de cordero En respuesta a esto jamás exigen que se agreguen también foie gras, langostas Evidentemente, irónicamente Dado que Hamas exige una respuesta inmediata El gabinete de guerra se reunirá esta noche Para aprobar la ampliación de lo que se denomina ayuda humanitaria Habría que buscar otro nombre a esto que se denomina ayuda humanitaria Así que lo dejo liberado a la imaginación de cada uno Para poner un nombre que realmente corresponda a esto que se llama una supuesta ayuda humanitaria Desafortunadamente Todas las bromas sobre esto son a costas nuestras Estamos hablando de la quiebra del gabinete de guerra El ministro de economía, Barcat, también criticó y escribió Desafortunadamente la gente de Concepción no ha aprendido nada Y en lugar de detener todos los suministros a Gaza Hasta la liberación de todos nuestros rehenes Todavía piensan en términos del 6 de octubre La intención de ayudar De aumentar la ayuda Lo que va a Hamas Es una vergüenza que demuestra Que el gabinete de Concepción no ha aprendido nada Cero ayuda Hasta la liberación total De todos los secuestrados Y esta es la idea general Mayoritaria De De todos los israelíes El portavoz de la fuerza de defensa de Israel Anunció en árabe Que la fuerza de defensa de Israel Encontraron en Kanyunis Un libro De decisiones halágicas Del consejo Sura La institución cuya función es asesorar A las organizaciones en asuntos religiosos Según el portavoz de la fuerza de defensa de Israel El artículo contiene Normas halágicas E instrucciones para terroristas Sobre cómo deben actuar Y tratar al enemigo A los secuestrados Y cuándo se les permite matar Y dice entre otras cosas Que No hay diferencia entre hombres Mujeres Ancianos Y niños Todos pueden ser atacados El libro que fue distribuido A los terroristas de la organización Recopila Versos E instrucciones De esta De esta alajada De esta ley Cómo deben actuar Y tratar al enemigo A los secuestrados Y cuándo Se les permite matar Señaló Señaló El teniente coronel Andray Observamos Que jamás Afirmó Que no había ninguna intención De dañar A civiles inocentes Y que contrariamente A la evidencia De la organización terrorista Tiene permitido Tiene permitido Dañar a los secuestrados Tengo también El anuncio De que McDonald's En los últimos Tres meses de guerra Ha perdido dinero Por Por apoyar A Israel No nos interesa Si McDonald's Pierde dinero A todo esto Yendo por la ruta Hacia el sur En medio de la nada Hay un McDonald's No hay nada Absolutamente Nada cerca Es ruta Ruta Y ahí en medio de la ruta Un McDonald's Antes No me acuerdo si Antes o después De Bergeva No creo que es Después de Bergeva En medio de la nada Un McDonald's Pasé varias veces Y siempre me impresionó Seguimos El rabino del norte De la Biblia Rabino Jaim Eidels Es famoso Comentó esta tarde Sobre un Posible acuerdo De secuestros Y afirmó Que esto No está Necesariamente Permitido Según la Laja Esto lo vengo Diciendo yo Desde hace Cuatro meses atrás Cuando la Laja Habla de rescate De prisioneros Solo por su imagen La cuestión es Monetaria Claro El rescate De prisioneros Hay dos posibilidades Como ya lo expliqué Alguna vez Hay una cantidad Máxima Que se puede Que se puede Pagar Y esto es Siempre y cuando Sea un rescate Monetario Si es un país Que intenta Invadirnos Aquí no hay Rescate posible Aquí hay que ir A la guerra Según la Laja Pero yo no soy Famoso Este rabino Si es famoso Entonces Después de cuatro Meses y medio Él comenta Y sale En los periódicos El comentario Que yo hice Hace cuatro Meses y medio Atrás Aquí estamos Hablando De la liberación De terroristas Que amenazarán Públicamente Vidas judías Por lo que El peso De la cuestión Es diferente Esto lo dijo En una entrevista Con la radio Kolhai Según él Sabemos que Nadie prefiere Vida por vida Hemos visto En acuerdos anteriores Que los terroristas Liberados Volvieron al terrorismo A quien tenemos Como el propio líder De Hamas Sin War Que ya estaba En una prisión Y salió Y fue liberado En un acuerdo Para regresar Y liderar El terror También dijo Hay respuestas Integrales A las declaraciones De Entebe En la Al-Ajá Los secuestradores Luego exigieron La liberación De 40 terroristas De la prisión Israelí El Marán Escribió entonces Que la liberación De terroristas Asesinos Que causaran Más muertes No es una acción Que está directamente Dirigida Al asesinato Por lo que No hay duda De que Es seguro hoy Pero no es seguro Para un futuro Y No se deben hacer Acuerdos De este tipo Bueno Sigue Explicando Cuestiones Alágicas Que Yo ya Explicé Cientos De residentes De Jerusalén Participaron En una manifestación Frente Frente a la sede De la UNR En el barrio Maalod Daftna Exigiendo su cierre La protesta Contó con la participación De Ari King Teniente de alcalde De Jerusalén Familias afectadas Reservistas Y organizaciones De derecha En medio de críticas A la UNR Por su presunta Participación En la masacre Del 7 de octubre Y la suspensión De financiación Por varios países Los manifestantes Argumentaron Que el campamento De la UNR Amenaza Es una amenaza Para la seguridad Y pudieron al gobierno Israel Suceso inmediato King criticó La presencia De la UNR En Jerusalén Y sugirió La construcción De viviendas Y servicios Para veteranos Y soldados Heridos En su lugar Otro participante Incluidos políticos Y activistas Condenaron A la UNR Por supuestamente Fomentar El odio Y apoyar Actividades Terroristas Instando A su expulsión De Israel Bueno Esto ha sido Todo por hoy En este Primer Informativo Y nos seguiremos Viendo Si Dios quiere